Hola, soy Manuel Jesús Mariscal y como sabrás, y si no lo sabes te lo digo ahora, principalmente pues me gusta lo que es la fotografía de naturaleza y la fotografía de estudio. En mi web puede haber fotos sobre esta disciplina y algunas más que hay por ahí, ¿no? Con que te dejo lo que es la dirección por aquí abajo, pero hoy lo que vamos a ver va a ser lo que hay aquí dentro de mi mochila. Así que, venga, vamos a ir. Esta es mi mochila principal de la marca Low Pro. Esta es la 400, voy a mirar por aquí la chuleta, no me acuerdo del modelo exactamente. Sí, la Low Pro, la Pro Runner 450W. No sé si seguirá en catálogo, pero bueno, si no hay este modelo, pues seguirá, o sea, habrá en catálogo otro modelo similar, ¿no? Una mochila grande, como digo, la mochila principal, una mochila dura, una mochila de batalla, ¿no? Y según, bueno, pues al trabajo que vaya a ser, si hay veces, pues que me lo llevo todo, porque aquí está prácticamente casi, casi todo el equipo, no está todo, porque hay por ahí más cosas repartidas. Pero si no me llevo este, y según el trabajo que voy a hacer, si voy a hacer una fotografía de, digamos, de estudio, no, tampoco necesito el teleobjetivo, necesito, pues, suelo sacar el equipo y suelo utilizar lo que es esta bolsa también. Esta es también de la marca Low Pro, la Nova Sport 17, 17 litros, la AW. También, pues, hace poco, pues, adquirí también esta mochila de KF Concert, una mochila ya un poquito más chiquitita, ¿no?, para cargar un poquito más de equipo, ¿no? Como digo, según la fotografía o lo que vaya a ser en ese momento, pues, o me puedo llevar la mochila principal, la bolsa o en esta, que también aquí, pues, entra bastante, bastante material. Bueno, pues, vamos a ver lo que llevo aquí dentro, ¿no?, de la mochila. Voy a empezar, pues, 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 bueno, pues, abriendo y vamos a empezar con lo principal, ¿no? La mochila grande y vamos a empezar, pues, con las cámaras que utilizo. La Canon, la 7D, esta es la primera, esto es un tanque, lleva montado lo que es el objetivo, el 50 de Canon, el 50, el 1.8. Esta es la R7, ¿no?, ya la cámara sin espejo, ¿no?, digamos, la sustituta de la 7D o la 7D Marlowe, ¿no? La Canon EOS R7, la tengo aquí con el adaptador para objetivos EF, ya que yo objetivos RF no tengo, yo tengo los objetivos, lo que son los EF, ¿no? Los objetivos, digamos, que tienen más tiempo para las cámaras, las reflex digitales, que con el adaptador de Canon, pues, va de lujo, va súper, súper bien, ¿no? Tengo ningún problema. También, otra cámara que llevo aquí en la mochila, pero que la estoy utilizando ahora también, que ya llevo ya unos cuantos años también con ella, es la Canon, la M50, ¿no? Una cámara, pues, que yo utilizo para lo que son para grabar estos vídeos, estos vídeos de naturaleza, y otra cámara también que tengo por ahí, que también utilizo para el tema de making of, es otra Canon, la de las primeras que yo compré digitales, el Reflex, ¿no? La 450D, esa cámara, no sé si la llamaban la negrita, por la que yo entonces, una cámara que ya tiene ya unos cuantos años, y, pues, bueno, ahí no la llevo aquí en la mochila, la tengo aquí en una estantería, junto con más cámaras, ¿no? Digamos, de colección, y la tengo ahí, pues, con el famoso, el pizapapel, el 1855, ¿no? Que también, cuando adquirís esa cámara, pues, adquirís lo que es el kit, ¿no? Con el 1855 y el 55250. Este objetivo lo utilizo yo mucho, junto con los tubos de extensión, que los tengo aquí, para fotografía macro. El Sigma, el 1020, también, este es de, para, este es específico, para el formato APS-C, un objetivo, pues, es que, que me encanta, ¿no? Me gusta el gran angular, ¿no? El 10, y lo utilizo mucho para lo que es fotografía callejera, fotografía arquitectónica, aunque salgan las líneas ahí, ¿no? Y fotografía, fotografía nocturna. Y, digamos, el objetivo principal, es este, el 24, el 105, 24-105, para fotografía de estudio, principalmente, ¿no? Un objetivo versátil, ¿no? Un zoom, 24-105, que, pues, bueno, en nuestra cámara, en el formato APS-C, pues, esto sería un 34, 5, 100 y pico, en fin, ¿no? Hace usted de la conversión, multiplicada por 1,6. Yo, la verdad, que estoy contento con el estabilizado, 24-105, y con la nueva, con la Canon R7, va de lujo. Más objetivos, ¿qué hay por aquí? Pues, por supuesto, fotografía, me gustan las fotografías de naturaleza, igual que este, para fotografía de estudio, junto con el que tengo aquí montado, en la 7D, el 50, el 1.8, pues, aquí tenemos el 400, fijo, el F5-6. Un objetivo, bueno, pues, yo con este estoy súper contento, es una calidad, en fin, ¿no? Un objetivo duro, no necesito tampoco un objetivo con más luminosidad. Ahora que las cámaras cada vez las hacen más chicas, ¿no? Los objetivos, los nuevos objetivos AR, que está sacando Canon también, digamos que lo está reduciendo. Pero el tema del teleobjetivo, pienso que este teleobjetivo está, pero de lujo, para fotografía de naturaleza, va súper, súper bien. Aquí, en esta funda, pues, tengo micro de la marca Rode, con el disc cap, pero este es el gato muerto, ¿no? Para el tema del viento. Más cosillas, antes he dicho que utilizaba yo un objetivo con los tubos de extensión. Bueno, pues, aquí tengo tubos de extensión. Estos tubos de extensión, pues, de, no sé qué marca, ¿eh? Son baratos, ¿no? Tampoco son una marca así muy conocida, ¿no? Vamos, es que ni le veo la marca ahora, ¿no? Lo importante de estos tubos de extensión, ¿no? Porque tampoco, bueno, no es una fotografía que yo me dedique mucho a ella, ¿no? Pero sí, de vez en cuando, pues, si salimos a la naturaleza y, digamos, en plan más tranquilo, ¿no? Pues, me lo llevo y lo importante de los tubos de extensión es que, bueno, pues, es como esto que tenga aquí para los conectores, ¿no? Para que se conecte la cámara con el teleobjetivo, ¿no? Y más cosillas que tenemos aquí, por supuesto. Pues, flasas, ¿eh? Flasas tipo Cobra, ¿no? Aquí, pues, este es la de Canon, ¿no? Aquí en la mochila llevo este flas y otro flas de la marca Junno, difusora para los flasas, ¿qué más? Aquí tenemos otro adaptador, que este es para la Canon, la M50, para poder poner los objetivos, los EF, ¿no? De Canon EOS M a EOS EF, ¿no? De la marca Canon, no es de la marca Canon, es de otra marca, de Viltros, pero que la verdad que va muy, muy bien, ¿eh? No, ningún problema, ¿no? Y vale, pues, no voy a decir la mitad, que es de Canon, pero vale muchísimo menos, de la marca Viltros, Viltros. Estos son transmisores y receptores para, de la marca Junno, para el tema de los flashes, ¿no? Para poder controlar el flash. Por supuesto, el tema de limpieza, una perilla por aquí, y, bueno, pues, aquí, ¿qué más cosas tengo por aquí? Aquí, aquí, en la mochila, pues, tenemos más compartimentos, aquí el tema de baterías, baterías para las cámaras, una cosa, aunque las cámaras digitales ya traen su, digamos, un nivel, un nivel digital, ¿no? Pero yo hace tiempo adquirí este nivel de burbuja, que lo acoplamos al, a las zapatas de la cámara, y, pues, bueno, va de lujo. Este disparador con su cable, y, pues, tengo el adaptador para, para la Canon, la Canon, la R, y la 7D. En el compartimento, o en el bolsillo de afuera, aquí, ¿qué más cosas llevo aquí? Pues, aquí tenemos este brazo articulado, no recuerdo qué marca, ¿eh? Pero, bueno, brazo articulado, que viene muy bien, y lo utilizo, digamos, para el tema este, de la fotografía, sobre todo, fotografía macro. Ya ves que, para el tipo de fotografía macro, hay que ver la cantidad de material que llevamos. Tengo ganas de hallar un vídeo, y veréis cómo afronto, digamos, yo esa fotografía, y el material que utilizamos. Más cosillas, pues, aquí tengo esta bolsa, donde, pues, bueno, aquí, tengo metido, pues, varios, digamos, accesorios, así, más pequeños. Bueno, también, para el tema de, de flasher, ¿no? Son regletas, regletas, eh, tuercas, en fin, ¿no? Arandelas, llaves, eh, cosillas, cosillas, de estas varias, para, sobre todo, para el tema de, de la frase, de los, de los, de los, de los, de los, las piddles. Por supuesto, no puede faltar, yo también salimos por la noche y hacemos algunas nocturnas, nuestra linterna. Aparte, para ser nocturnas, cuando nos vamos a fotografiar la naturaleza, como habréis visto en muchos vídeos, nos vamos de noche con nuestra mochila, el jaito y de noche que es linterna. Más cosillas, pues goles y aquí un material, aquí una bolsa de limpieza, con brochas, con papel, tisú, por ahí hay un pequeño vídeo que parece que no, pero bueno, el material que yo utilizo para la limpieza del equipo, brochas, gamusa y papel, junto con la perilla de aire que teníamos. Otra cosa que llevo en la mochila, pues linterna, dos linternas para fotografías nocturnas, para iluminar la noche. Tenemos otro compartimento que es para, digamos, meter el portátil, y aquí lo que guardo yo, si voy por ahí y llevo mi tablet, la tabla, la tengo aquí, la tabla, pues aquí sí puedo meter la tabla perfectamente, ¿no? Con la tabla, bueno, no me hace falta portátil, ¿no? Si quiero ahí tomar algún apunte o lo que sea, ¿no? Antes también llevaba libreta aquí lo que es la mochila y ahora no, pues ya con la tabla ahí vamos escribiendo y vamos tomando apuntes. ¿Qué es lo que tengo aquí metido? Pues aquí tengo metido, pues lo que son goma eva, esta es goma eva. ¿Para qué utilizo yo la goma eva y para qué la tengo yo aquí? Pues con esto hacemos así, así, así y me hago un snub, digamos para los flashes, para controlar la luz o dirigir la luz a cualquier sitio, ¿no? Con goma eva y con velcro. Aquí tengo fabricado este snub y, bueno, pues tengo más, ¿no? También pues me puede servir para el tipo de, como para hacer una bandera, ¿no? Para que si no quiero que me llegue luz hacia un sitio, ¿no? Pues lo puedo poner en un lateral del flan, ¿no? Así y entonces pues yo no quiero que me dé luz aquí. Entonces digamos que nos sirve como bandera, ¿no? Lo que se llama bandera, ¿no? Para controlar lo que es el tema de luz. También lo utilizo mucho para la fotografía de estudio, el tema de bodegones o también para la fotografía macro en la naturaleza, ¿no? También, ¿no? Para dirigir la luz a un punto, ¿no? Y aquí en este sobre, pues lo que tengo también es, digamos, unos fondos impresos, papel de fotografía en tamaño A4, que esto, bueno, ahora llevo ya bastante tiempo que no, vamos, que no utilizo, pero son fondos impresos para, también para el tema de fotografía macro, ¿no? Pues si no me gusta, bueno, aunque ahora con los tubos de extensión, digamos que el fondo ya sale súper desenfocado, pero digamos antes de tener yo los tubos de extensión y hacía, digamos, fotografía, planta o en fin, ¿no? Pues solía meter fondos de estos impresos, ¿no? Y aquí tengo varios fondos impresos que he utilizado para fotografía en la naturaleza, ¿no? Fotografía a la flora. Bueno, pues este es el material que llevo aquí en la mochila y como te dije al principio, hay veces que según lo que vaya a ser, pues me lo llevo todo porque voy a hacer fotografía macro, naturaleza o si vamos a salir, vamos a estar todo el día por ahí o un par de días por ahí, pues nos lo llevamos todo porque nunca se sabe lo que puede surgir. O si vamos a hacer ya una cosa más específica, pues en vez de cargar con la mochila esta, pues me llevo la bolsa o la otra mochila más chica. Gracias. 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 Gracias.